Los tiros boliviano y papá oligino del Zona Norte Los tiros boliviano y papá oligino del Zona Norte 1, 2, 3, Zaragoza ¡Suscríbete! 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 ¡Emetro que vamos a votar! ¡Señor! ¡Señor! ¡Expedido! ¡Min Gogopilublikum! ¡Vamos a la Bolivia! ¡ najleisimos de flot getting... ¡Juestros punkles! ¡Emer plan del Jahrenero! ¡Selanto seis santos! ¡Ciérate, saca, saca, saca! ¡Ciérate, saca, saca! ¡Ciérate, saca! ¡Era tiene que ser de tu amarilla! ¡Cóntate la marcha ahí! ¡Esta! ¡Se lo quiza! ¡Parece, saca! ¡Que no vuelve a la luz! ¡Cantando el baúl, si, sin tuve, sin, ¡Segro de mi papu, te salta! ¡Esta! ¡Cantando el baúl, si, sin tuve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahora la mujer, acuércela. Hacia abajo. Hacia abajo. Haular el rastro. Párate el rastro. Cuevere el carbonán. Acá está acá. En el momento en el momento en el momento. ¡Cuándo te gustó mi voz, bailando, que te guste la ciudad! ¡Dónde en verdad, si te guste, todavía no te crezco! ¡Quierro que no hay más corta, no te sigo, no te propongo de tu piel! ¡Amor, no te guste, no te guste, no te guste, no te guste, no te guste. ¡Cuándo te guste, no 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 te guste, sólo te guste, no te guste, firstez, famílalo... ¡Venginza, in curt. ¡Guorto, dulce. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tienes corazón! y de las cien y para que se me qu particuliere las cien las cinco y dos de los corazones tenés que mi corazón y de las cien y para que se me quiten las cien las cien las cinco y dos de la noche y las tres cuatro y tres cuatro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!